Amigos sean todos bienvenidos muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en esta ocasión les comparto un vídeo de cómo activar la luz interna de nuestro mototaxi este vídeo va para las personas que recién han comprado su mototaxi y no saben cómo activar la luz interna vamos a ver cómo se activa amigos me refiero a este foquito que está en la parte superior de nuestro mototaxi cuando muy compré mi mototaxi pensé que se activaba con la llave o desde estos botones resulta que no amigos hagamos lo que hagamos esa lucecita no se prende o probablemente en algún momento pensamos que también es con este botón que de fábrica vino desactivado que tiene el puntito color blanco resulta que no amigos ahorita les enseño cómo se hace para activar esta lucecita esto es algo muy simple muy sencillo de hacer es sólo presionar el foco para atrás un poquito de fuerza y se ha activado y para apagar de la misma manera ok sólo es de presionar para atrás al principio yo pensaba que era con algún sensor o detectaba la oscuridad automáticamente o sólo poner alguna moneda enfrente los billetes no es cierto amigos pero no es algo simple sólo de ir para atrás y ya y para adelante ok no es tan simple amigos bueno si en algún momento a ustedes les llegará a fallar esta lucecita es tan fácil sólo abriendo estos seguros por acá y le pueden cambiar el foquito el bombillo allá adentro y si no llévenlo con algún electromecánico alguna persona que pueda reparar este foco si ya no está funcionando y tenga mucho cuidado porque por acá hay un cablecito les voy a enseñar hay un cable que es este es el que está llevando la corriente para ese foquito así que tenga mucho cuidado no lo vayan a cortar amigos no es un simple cable es el cable que está llevando la corriente a este foco bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy si se dan cuenta hay cosas muy simples en la vida que nosotros a veces las complicamos puede aplicarse en cualquier caso de la vida así que échenle muchas ganas no se desesperen recuerden que dios tiene el control de todas las cosas bendiciones suscríbanse y dejen un buen like se suscriben por acá en esta pelotita saludos